Hola que tal, aquí te traigo un nuevo video tutorial en esta oportunidad te voy a mostrar como crear un video con fotos y música completamente gratis sin descargar ningún programa con un programa online bueno para comenzar vamos a entrar a www.google.com y en el cuadro de la búsqueda vamos a colocar Kizoa que es K-I-Z-O-A, Kizoa y luego vamos a presionar Enter o clic en la lupita de fondo azul y nos va a mostrar la lista de los resultados de la página web de Kizoa Movie Maker gratis clic en el primer resultado de la búsqueda de Google y nos va a mandar a la página principal de Kizoa que es la página para crear videos online de forma gratuita sin descargar ningún programa luego le vamos a dar clic a comenzar y nos va a mandar a la página principal que en este caso demora de unos 10 a 15 segundos para cargar pero vale la pena la espera para que vea la funcionalidad de esta gran herramienta para creación de videos de forma online vamos a esperar la carga de la página como puedes observar está que se carga el software están que se cargan los elementos y nos dan dos opciones la primera opción es de la creación libre y la segunda opción son de los modelos que ya te da la plataforma voy a seleccionar los modelos de Kizoa clic y nos muestra varios videos o opciones aquí tienes una opción de lo que es el colegio aquí tienes una opción para colegio aquí tienes una opción para 15 años aquí tienes una opción de baby shower aquí tienes una opción para viajes aquí tienes otra opción para viajes aquí tienes una opción para una pedida de mano de novios aquí tienes una opción de bodas tienes varias opciones muy interesantes aquí tienes una opción de cumpleaños yo en este caso voy a seleccionar una opción para viajeros que es la que se encuentra aquí y tengo varios modelos inclusive nos muestran lo que es también música aquí puedes ver la música tienes para un modelo de paisaje tienes una opción para otro modelo tienes una opción para cuadrados tienes una opción para retrato, etc. yo voy a elegir la opción normal y como puedes observar aquí está ya el video puedes observar varias cosas muy interesantes por ejemplo aquí te muestra la fotografía de las fotos muy interesante como puedes observar y es un modelo muy interesante que te recomiendo que lo puedas ver y luego le vamos a dar clic a continuar continuar y nos dicen que seleccionemos las fotografías o de facebook o de fotos demo o del ordenador yo voy a seleccionar el ordenador y voy a seleccionar por lo menos aproximadamente unas 10 fotos yo te recomiendo que subas por lo menos unas 7 para que tu video se vea más completo yo voy a seleccionar 10 y va a cargar el video como puedes observar aquí está que subes las fotografías depende de la cantidad de las fotografías y también depende de tu conexión a internet para que suba rápidamente ya nos encontramos casi en el 50% y sigue subiendo las fotografías vamos a esperar que llegue al 100% y como puedes observar es una plataforma muy buena te la recomiendo que la puedas utilizar para hacer tus videos y compartirlos con las personas que tu desees y también posee una opción para compartirlo en las redes sociales que te lo voy a mostrar más adelante en este video tutorial ya lo está subiendo y ya ha subido las 10 fotografías aquí dice selecciona las fotos en el orden que deseas utilizarlas puedes seleccionar por ejemplo la primera aquí o la segunda aquí etc yo voy a seleccionar todo y voy a darle clic a continuar y está que me carga las 10 fotografías para el video vamos a esperar que cargue las 10 fotografías y como puedes, como te comentaba esta plataforma es muy buena te la recomiendo a mi porque es muy interesante aquí ya está por ejemplo el video como puedes observar hasta que carga ya el video aquí muestra por ejemplo la primera foto que dice el día 1 luego muestra la segunda foto y la tercera y así automáticamente sigue subiendo más fotos el día 2 otra fotografía, otra fotografía más y como puedes observar es una plataforma que sube las fotografías que tú tengas y las amolda al video como puedes observar depende de tu conexión a internet si carga adecuadamente sigue cargando las fotografías en algunos casos si la conexión a internet es un poco lenta se va a demorar pero en este caso no hay ningún problema sigue mostrándose las fotografías y ahí está final el video ha durado un minuto con 8 segundos depende de la cantidad de fotografías que tú subas a la plataforma ahora si tú quieres personalizar estos textos o el fondo de la música vamos a seleccionar personalizar clic en personalizar y nos muestra varias opciones entre ellos entre ellos por ejemplo los collages que se encuentran en esta parte que es la parte inferior y yo voy a seleccionar por ejemplo vamos a irnos por este lado aquí por ejemplo tienes un scroll y voy a seleccionar doble clic en este collage y nos muestra ya la parte de el video yo en este caso voy a seleccionar texto clic en modificar y voy a ir a agregar un texto avanzado clic y nos muestra el video como puedes observar nos muestra aquí el video y por ejemplo vamos a hacer que el video cargue va a ir cargando el video y voy a agregar un texto aquí por ejemplo vamos a agregar un texto por ejemplo vamos a venir acá voy a agregar día 1 o por ejemplo viaje 1 puede ser también aquí ya está esta parte del texto quiero agregar otro texto más abajo por ejemplo vamos a seleccionar el texto y lo vamos a colocar para este lado que diga viaje 1 también vamos a arrastrarlo para este lado vamos a colocarle por ejemplo lo seleccionamos vamos a colocarle viaje 1 también nuevamente viaje 1 y ya está y luego le damos a la opción guardar aquí por ejemplo puedes agregar lo que es música yo en este caso voy a colocar los textos para luego colocar la música le doy a guardar y me va a salir que para compartir o para guardarlo tengo que registrarme voy a colocar aquí un correo electrónico en mi propiedad vamos a por ejemplo y dice le doy a las condiciones y luego le das clic a entrar y ya automáticamente ya está que se guarda luego de haberme registrado aquí no dice elige tus fotos sin aparecer ningún cambio confirmar simplemente le das a confirmar y ya como puedes observar aquí ya te muestra el video nuevamente aquí está el video simplemente puedes cambiar la diapositiva aquí por ejemplo vamos a comenzarlo de un principio el video y aquí me sale viaje 1 como puedes observar aquí están los textos ahora si por ejemplo cierro la ventana y quiero ir a esta opción que se encuentra aquí el segundo collage y voy a modificar nuevamente los textos aquí por ejemplo tienes el collage acá hay un texto que dice día 1 quiero cambiar quiero cambiarlo por ejemplo para viaje 1 nuevamente viaje 1 luego que más tenemos por aquí ya este es un segundo collage ya está listo y aquí por ejemplo vamos a darle play y como puedes observar ya está listo esta parte de lo que es viaje 1 esta fotografía si deseas la puedes cambiar la puedes arrastrar la puedes quitar no hay ningún problema yo en este caso voy a quitarla la voy a eliminar y puedes colocar el collage de otra forma puedes colocarlo por ejemplo más aquí más a la derecha depende de tus gustos y de lo que tú deseas estar haciendo con el collage ahora voy a guardarlo y ya va a guardar el cambio y así puedes hacer con todos los collages que tú desees en este caso me sale viaje 1 ya listo la parte del collage viaje 1 y puedes cambiarlo las veces que tú desees aquí por ejemplo sale viaje 1 nuevamente que es el cambio que yo he modificado en el texto puedes cambiar el orden etcétera no hay ningún problema aquí puedes cambiar lo que tú deseas acá por ejemplo voy a hacer una prueba más para que veas cómo se cambia luego le doy clic a modificar texto avanzado y aquí tienes por ejemplo para cambiar el texto también vamos a cambiar el texto puedes colocarlo aquí o en el sitio que tú deseas yo en este caso voy a colocar viaje por el mundo viaje por el mundo pero esta parte que se encuentra aquí lo voy a colocar por acá y simplemente lo bajo y lo coloco aquí y simplemente lo voy a guardar lo voy a guardar y como puedes observar ya cuando sale esa parte en el video dice viaje por el mundo y ahí está la fotografía que yo he subido es una plataforma muy buena para editar lo que son los videos ahora por ejemplo simplemente lo cierro y si por ejemplo yo deseo yo deseo por ejemplo insertarle música simplemente venimos a esta parte que se encuentra aquí que es la música clic en música y nos dice añada música a su video le doy clic en la flechita y nos muestran varias opciones de la librería de la plataforma de música yo en este caso voy a seleccionar por ejemplo esta música que se encuentra aquí doble clic y ya me sale por ejemplo la música en este caso yo voy a arrastrarlo para toda la música o puedo escoger un modelo el modelo que yo desee lo agrego para el video y dice felicidades su canción se ha incluido con éxito ha agregado música a su video y luego dice para cambiar una canción por otra elimina la música existente y agrega otra canción dice ponga varias canciones una tras otra cuando deslice de las canciones en su video aquí está por ejemplo aquí por ejemplo tengo un video aquí tengo por ejemplo otro collage aquí por ejemplo tengo lo que es música le doy clic a música y voy a eliminar la música que se encuentra simplemente le doy clic a eliminar esta música y ya se ha eliminado la música y si quiero agregar un video nuevo simplemente elimino la música que se encuentra elimino y si deseo agregar un tipo de música vengo aquí nuevamente y quiero agregar por ejemplo esta música lo agrego para el video y simplemente dice que felicidades su video la música se ha agregado para su video le doy clic a la flechita y por ejemplo tengo unas opciones por ejemplo quiero ver ya el video completo voy a colocar aquí voy a minimizar la música y ya está el video completo vamos a colocarlo del principio y sale ya las ediciones que he realizado en el video como puedes observar viaje 1 luego sale la parte de la fotografía he vuelto a poner viaje 1 y así va a continuar el video con las modificaciones que yo he realizado luego le vamos a dar a enlace de internet vamos a darle clic a enlace internet nos pide el nombre de la presentación del video voy a colocar viajes y luego voy a colocar enlace de internet de su video clic y dice que se encuentra guardando y que esperemos y nos va a mostrar un enlace para compartir el video donde queramos en este caso vamos a esperar que cargue ya va en 85 y aquí me sale ya todo el enlace del video le doy clic a copiar y ya se ha copiado en un portapapeles y voy a abrir una ventana de incógnito para copiar el enlace del video aquí simplemente lo pego le doy enter y la persona cuando entre a ese enlace va a poder ver tu video y aquí nos va a salir el número de reproducciones del video voy a minimizar acá y ya me va a salir todo el video completo con la edición con las fotografías etc y nos va a salir todo el video completo aquí por ejemplo sale con la edición de viaje 1 etc nos va a salir de 1 minuto con 0 8 segundos nos va a salir todo el video con las fotografías y las ediciones y las modificaciones que tu has colocado aquí hay una opción para compartir aquí puedes hacer un comentario del video aquí te va a salir el número de reproducciones del video y vamos ahí por ejemplo ya se encuentra aquí listo y si por ejemplo tu deseas por ejemplo aquí puedes entrar al video nuevamente le das clic y por ejemplo si deseas compartirlo en facebook o enviarlo por correo electrónico o compartirlo en youtube o grabar en un dvd o descargarlo o insertar en un blog o modificar el video nuevamente o personalizarlo simplemente si yo lo deseo compartir en facebook le doy clic a facebook y simplemente aquí colocas tu comentario y luego le das clic a facebook recuerda que tienes que iniciar la sesión en facebook para compartirlo del mismo modo en twitter también hay otra opción que tienes que conectarte a tu cuenta de twitter para compartirlo y tienes varias opciones muy interesantes ya tienes un video listo de una forma muy profesional para que lo puedas compartir y realizar las modificaciones que tu deseas si deseas entrar nuevamente para el video recuerda que tienes que iniciar la sesión en tu cuenta que tu hayas creado para el programa y puedes editar el video las veces que tu des y se va a mostrar el video ya editado con el mismo enlace bueno eso es todo por el video tutorial espero que te haya sido de mucha utilidad ya que muchas personas me han consultado como hacer un video de forma rápida y gratuita y como un youtuber se dedica y se debe a sus suscriptores aquí está el video ya listo bueno eso es todo por el video tutorial nos vemos hasta el siguiente video tutorial no te olvides de suscribirte al canal que es completamente gratis para ayudarte al emprendimiento de tu negocio y al aprendizaje de resaltamiento de tecnología de la información para la enseñanza a tus alumnos nos vemos hasta el siguiente video tutorial un fuerte abrazo y Gracias.